Ser padres, qué lindo y qué difícil. Te prueban, te prueban, te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten cien veces lo mismo y les gritas, otra vez diciendo estupideces, me tenés podrido. O no entienden, no entienden y se te escapa, pero vos sos vos. Lo que reciben los niños y las niñas hoy, es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia.